Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy te voy a hablar de un tema que me fascina, de hecho yo lo practico permanentemente, perpetuamente, si es que existe la palabra, o de manera perpetua, desde que tengo 16 años aproximadamente, por una situación muy importante que sucedió en mi vida. O sea, ¿cómo hablar para convencer a los demás? ¿Cómo hablar para convencer a los demás? De eso vamos a estar platicando en esta transmisión. Como siempre, el Club de la Mente, ya te lo dije, es mi reto por leer mil libros en mil días, inspirar a millones de personas en el mundo y contar una historia extraordinaria. No importa el resultado que esto vaya a generar en la vida, ¿sabes qué es lo más importante? Va a ser una historia muy interesante que contar, como a pesar de cualquier problema, continuamos con algo que es extremadamente complejo. Inspirar al mundo, ese es el objetivo de esto, ayudarte a tener una mejor vida. ¿Qué te pido? A cambio, simplemente que compartas las transmisiones, que actives la campanita de notificaciones para que te avise cuando comencemos a transmitir que te suscribas al canal de YouTube. Aquí en la descripción, en el link, vas a poder encontrar cómo suscribirte al canal de YouTube. Vamos a estar dando próximamente un obsequio a las personas que se suscriban al canal de YouTube. Y además en WhatsApp, vamos a darles un regalo sorpresa. No es sorpresa, próximamente lo voy a decir a toda la gente que se suscriba a la lista de WhatsApp. Pero bueno, dime si alguna vez tú has hablado para convencer a los demás. Has tenido una conversación con alguien y necesitas apoyar a esta persona a que tome la decisión adecuada. Porque muchísimas veces en la vida, sabes, Descartes decía, René Descartes, el gran filósofo y matemático, la razón es la riqueza mejor repartida en este mundo, porque todos creen que tienen suficiente. La razón es la riqueza mejor repartida de este mundo porque todos creen que tienen suficiente. Entonces, muchísimas veces en la vida, tú sabes que tienes la respuesta para el problema de alguien más. Tú sabes que puedes apoyar a alguien más, pero no se deja. Entonces, necesitas aprender a conversar de la manera adecuada para aportar a la vida de otras personas. Gracias, chicos, por compartir la transmisión. Esto hace que lleguemos a millones de personas y a que alguien que está esperando esta información la reciba. Esa es mi desesperación todos los días por transmitir esto. Sé que el mundo está esperando estos conocimientos. Entonces, veamos. ¿Alguna vez has deseado hablar para convencer a alguien? Y no estoy hablando de engañar a alguien, de hacer nada por el estilo, sino realmente, como dice Jaime, una transmisión más. Estamos derrotando barreras todos los días, porque sí, te lo puedo jurar. Todos los días tengo algún problema, alguna limitación por la cual podría decir, hoy no voy a ser el club de la mente. Y a pesar de eso se hace. Pero bueno, déjame debajo tus comentarios si tú quieres aprender a convencer a los demás para apoyar a otras personas. Si quieres aprender a comunicarte con otros de tal manera que puedas llevar a las personas a un siguiente nivel mediante la conversación. En una corta conversación, si realmente las ambas personas están dispuestas a mejorar, a encontrar soluciones, te puedo decir que puedes lograrlo. Entonces, te voy a enseñar a cómo convencer a los demás rápida, rápidamente. Déjame tus comentarios. Dice, yo, ¿cómo? Deja tus comentarios debajo entonces. ¿Cómo dirigir a personas a través de las conversaciones? Saber conversar es casi un arte y requiere de pasos y técnicas. Muchísimas veces damos por sentado que el hablar con otro es simplemente empezar a decir palabras, proferir palabras, vomitar nuestro intelecto en frente de los demás, cuando la realidad es todo, todo lo contrario. El punto clave para la comunicación, la conversación y la resolución de conflictos para saber conversar es siempre y en cada ocasión ponerse en el lugar de la otra persona, entender el psique de la otra persona, entender la emoción, el pensamiento, la dinámica mental que tiene el otro ser humano. Así que fíjate, cuando estamos conversando y comunicándonos, no se trata, como ya te dije, de vomitar nuestro intelecto, sino todo lo contrario. Se trata de aprender a colocarnos en la posición de la otra persona. Perfecto. Las conversaciones, dice este libro, me encantó, la verdad, son encrucijadas que nos abren o nos cierran caminos y posibilidades, dependiendo de cómo utilicemos las palabras. Tú puedes utilizar una conversación para tener grandes oportunidades o puedes utilizar una conversación para cerrarte las grandes oportunidades. Veamos entonces, antes de enseñarte cómo conversar adecuadamente, para sacar beneficios para ti, para otra persona, para una empresa, para un proyecto, para lo que tú quieras, qué es la no conversación. ¿Quién es un no conversador? Y quiero que reflexiones e identifiques, debajo de este video, me vayas dejando sus comentarios, si alguna de estas cosas te pasa cuando te comunicas. Porque estos son los grandes hábitos de un no conversador. ¿Cómo se llama el libro? Se llama, ¿cómo te dije que se llamó? Se llama el manager, talking manager, ¿no? El talking manager, así es. El talking manager se llama el libro. ¿Quién es un no conversador? Primero que nada, hablas, pero no escuchas. Tú hablas y hablas y hablas y hablas y quieres ser escuchado, quieres ser escuchada, oh señor, oh señora, todopoderoso, todopoderosa. Tú quieres ser escuchado y por eso hablas. Si voy a decir, es para que me oigan. Es el pensamiento de un no conversador. Siguiente elemento, das por sentado el punto de vista de tus interlocutores incluso antes de que ellos puedan expresarlo. Acusas, acorralas o atacas a tu interlocutor. Fíjate, todo esto es una no conversación. Por eso cuando te dije conversar para hacer que los demás, para dirigir a los demás, no estoy hablando de manipular a los demás. Conversar para convencer a los demás, no estoy hablando de manipular a los demás. En muchísimas ocasiones hemos mencionado aquí en el Club de la Mente, la manipulación es la estrategia más baja que tiene el ser humano como manera de comunicación. Es tan incapaz de comunicarse que no le queda nada más que la manipulación. Entonces fíjate, dice, acusas, acorralas o atacas a tu interlocutor. Siguiente punto, este para mí es un indicativo bien válido, bien importante que trato de descifrar. Te lo voy a decir. Estos conocimientos son de un libro, sin embargo, como ya te lo he dicho, desde los 16 años he tratado de aplicar esto al pie de la letra. Incluso leyendo muchos libros de la expresión corporal, escritos por gente de FBI y cosas por el estilo. Que es tan importante entender este tipo de cosas desde el punto de vista científico. Este es el indicativo fundamental que yo necesito ver y que tú necesitas ver cuando quieres conversar con alguien. Si tú identificas a alguien con quien estás conversando y dice que quiere consejo, pero ya tomó su decisión de antemano, entonces ya no puedes hacer nada. Es un caso perdido, ojalá que en algún momento pueda alguna situación de su vida o algo por el estilo apoyar a esta persona. Pero como dice una canción, ni cómo ayudarte, ni cómo ayudarte si tú dices que quieres consejo, pero ya tomaste una decisión de un patrón de pensamiento, de un patrón de acción que esta persona considera que es el adecuado. No puedes hacer nada ya. Siguiente punto de un no conversador. ¿Alguna vez te ha pasado alguna de estas cosas? Déjame tu comentario debajo porque te estoy enseñando cómo no conversar para luego enseñarte cómo conversar adecuadamente. Se trata de llegar a un acuerdo conjunto de manera inteligente y estando dispuesto. Ya vas a ver qué interesantes los puntos del conversador correcto. Entonces fíjate, intimidas a tu interlocutor con tus palabras a muy alto volumen o gestos y de este modo impides un diálogo tranquilo y relajado. La conversación es exactamente un diálogo tranquilo y relajado. Ahora, no te atreves a confrontar el problema directamente y solo lo haces mediante comunicación indirecta. Otra gran razón del no conversador. Ahora veamos, ya que analizaste estas, ¿cuáles son las claves del sí conversador, de la persona o los tips que te puedo dar para realmente ser agradable a otras personas, realmente comprenderte con otras personas y realmente aprender? Te lo puedo decir, no conozco yo una persona de quien yo no haya aprendido algo hasta el día de hoy. Si tú estás atento, esa es la causa fundamental por la que muchas personas tienen, de hecho acabo de leer un libro, aparte de este hoy leí otro libro que se llama ¿Por qué el mundo apesta? Así se llama el libro, ¿Por qué el mundo apesta y qué hacer al respecto? Lo leí en la mañana, me fascinó el libro la verdad. Ya seguramente en alguna otra ocasión lo compartiré aquí. Pero este libro decía, la principal razón por la que el mundo apesta es porque no estás atento. No estás atento a lo que sucede a tu alrededor. Si tú estás atento al interlocutor, o sea a la otra persona, vas a tener éxito siempre. Dice Lorena, me ha pasado incluso, busco la respuesta diferente, pero en mi mente ya está la respuesta. Perfecto, veamos entonces, ¿quieres aprender cuáles son los trucos para ser un gran conversador, para agradar a los demás, para que sí, te escuchen, pero aprendan? Que de nada sirve, una conversación se trata de que las dos personas salgan siendo mejores personas al terminar esta conversación. Si no, no sirve para nada. Veamos entonces, punto número uno, no asumas, no des por hecho el modo en que piensa tu interlocutor. Asegúrate de conocer aquellas inquietudes que tiene la otra persona. Punto número dos, sé cauteloso, sé cauteloso. Espera tener los datos y los hechos antes de pronunciarte a favor o en contra de cualquier cosa. Este es importantísimo, muchísimas veces decimos cosas, tomamos decisiones sin conocer la información simplemente porque yo lo digo, simplemente porque así es, simplemente porque así quiero que sea. Sé cauteloso cuando con sus conversas, escucha, asegúrate de tener la información adecuada porque así se toman decisiones, basado en información, no basado en otra situación. Siguiente elemento, el número uno para ser un gran conversador, son dos en uno. Pon atención, antes de hablar, pregunta y escucha con atención a la respuesta y escucha, escucha. ¿Quieres ser el mejor conversador del mundo? Fíjate, muchísimas veces pensamos que para ser conversador hay que hablar muy bien, tomar clases de dicción, tomar clases de retórica, leer muchos libros de filosofía. Cuando realmente para ser un buen conversador tienes que aprender a escuchar a la otra persona y no nada más las palabras que dice, sino debes aprender a escuchar su expresión corporal, debes aprender a escuchar su expresión emocional, debes aprender a escuchar cuál es su perfilamiento psicológico. De hecho esto lo utilizan muchísimo cuando tú vas en un aeropuerto, sobre todo en Estados Unidos y ves que te intimidan las personas en Estados Unidos y te hablan y tú piensas que simplemente son personas enojadas cuando realmente están siguiendo un proceso muy sistemático de perfilamiento psicológico para comprender la manera en la cual te comportas, entender tu pensamiento y encontrar lo que quieran encontrar. Pero entonces, escucha a la otra persona, aprende a entender exactamente qué es lo que necesita, porque si no mejor ni te ingreses a una conversación, si no mejor ni ingreses a una conversación, estás perdiendo tu tiempo. Gracias chicos por compartir esta transmisión, nos ayudan a llegar a muchas más personas. Siguiente punto, sé flexible, muéstrate dispuesto a cambiar tu postura a partir de los argumentos que te den definitivamente. No estás en una guerra donde uno gana y otro pierde, esto es fundamental. Cuida el tono y el momento en el que hablas, el tono depende de cómo hayas interactuado antes, eso se llama pre-conversación. Bueno, aprender a cuidar el tono en el que hablas es fundamental, no se trata de que estás enojado, no se trata de que estás... porque la otra persona lo percibe inmediatamente. Entonces, cuida el tono con el que hablas. Puede ser que no estás enojado, pero si hablas con un tono fuerte, van a pensar que estás enojado, ¿no? O lo que sea, ¿no? Puede ser que hables con un tono sarcástico y digan, ay, eres sarcástico y la persona se ofenda cuando tú no quieres ser sarcástico o sarcástica. Bien, vamos a hablar otros puntos más profundos, de hecho, esta me gustó muchísimo más al respecto de este perfilamiento psicológico que te comentaba. Debes aprender a ser una persona bien perspicaz si quieres conversar adecuadamente, ¿sí? Veamos, antes de empezar, piensa en tu conversación contigo mismo. Antes de conversar con alguien, tú tienes que aprender a comunicarte contigo. La razón por la que muchos no son buenos o buenas conversadores y conversadoras es sencillamente porque no se saben comunicar consigo mismos todavía, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a conversar con alguien si todavía no sabes cómo hablar contigo? Tienes que aprender eso primero, comunicarte contigo. Por ejemplo, si estás alterado en un momento, espera a estar sereno, espera a mantener su centro, tu centro, ¿sí? Porque si no vas a generar un ambiente de alteración, un ambiente de molestia, un ambiente de muchas cosas, ¿no? Malas. Entonces, aprende a ser una persona serena antes de conversar con otros seres humanos si quieres llevarte bien con ellos. Mantén el contacto visual, ese ya lo sabes. Definitivamente, esto ayuda a crear un ambiente de confianza. Prestar atención a los silencios, los cuales son muy importantes en las conversaciones, ¿sí? Presta atención a los silencios. Está atentísimo, atentísima a todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Expresión corporal, silencios, tonalidad, expresión emocional. Conoce el perfil psicológico de la persona cuando estás comunicándote. Y fíjate, todo esto yo te lo estoy comentando así de una manera bien detallada. Sin embargo, esto es algo que luego de mucha práctica, tú llegas a identificar en tres segundos, en cinco segundos, en una persona. Y no estoy hablando para nada de tener un prejuicio sobre algo. Porque una cosa es, esta persona me cae mal. Ese es el indicativo de una persona muy tonta que está haciendo prejuicios. A otro ser humano que a través de un perfilamiento psicológico adecuado identifica cuáles son los patrones de la dinámica mental de este otro ser humano. ¿Quieres aprender a ser un buen conversador? Tienes que entender todos estos puntos que te estoy comentando. Cómo se comunica, las palabras que utiliza. Incluso muchísimas veces te ayuda el perfilamiento psicológico a través de la cultura. Tú entiendes, ah, ¿de dónde eres? Ya tú sabes 50% de la información de la persona. Tú ves, es como si hicieras un test. Rápidamente, en dos, tres segundos puedes hacer un test y pregúntate cosas claves. ¿Cuál es la cultura de esta persona? Observa cuál es su expresión corporal. Observa sus palabras. Observa el tono en el que habla. Observa sus ojos. Observa sus manos. Observa hacia dónde se mueven sus manos. Observa cómo saluda. Observa, observa cómo habla con diferentes personas. Observa cómo camina. Observa cómo se sienta. Observa cómo está de pie. Y vas a tener indicativos fundamentales de cómo conversar con este ser humano. Siguiente punto, espera tu turno para hablar. Evita comenzar a hablar antes que el otro haya terminado o cambiar abruptamente de tema sin responder. Esto es algo que muchísimas veces no lo utilizo personalmente, se los puedo decir. Y esto viene a traer otro tema muy importante del que no vamos a hablar, pero es fundamental para la conversación hipnótica. Eso lo hablaremos en otro momento. Entonces, fíjate, espera tu turno para escuchar hablar. Espera tu turno para empezar a hablar hasta que termine el otro. Saber ceder la razón, esto es fundamental. O sea, tú quieres conversar bien con alguien, aprende a ceder la razón 100% del tiempo. ¿Sabes cuál es la única...? Hay una broma que vi alguna vez en Facebook. Ya aprendí cuál es el secreto de la vida. Y la otra persona le pregunta, ¿cuál es? Nunca llevarle la contraria a nadie. No te creo, le dijo el otro. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. No es ese el secreto de la vida. Verdaderamente. ¿Sí? Hay personas que utilizan el llevar la contraria como una manifestación del elevado intelecto. Cuando es lo contrario, el elevado intelecto cede la razón. El elevado intelecto hace silencio. El elevado intelecto ve y escucha. No habla. Así que saber ceder la razón. El interlocutor debe estar convencido de que te interesa más de lo que pueden concluir entre ambos. ¿Sí? Enfatiza en que te interesa más la relación con la otra persona que tener una razón. Y sobre todo, esto es saliéndonos un poquito del tema de ser un buen conversador. Aprende en qué momento, de verdad te lo digo, es uno de los grandes secretos que he tenido en la vida completa, en la vida entera. Uno de los grandes trucos que me ha permitido personalmente y que a ti también te puede permitir obtener los mayores conocimientos para hacer absolutamente lo que tú quieras. Si quieres hacer negocios, si quieres tener una vida productiva, organizada, ser feliz, ser una persona con confianza personal que verdaderamente nunca, nunca tenga, te lo puedo decir, internamente ningún problema. Internamente ningún problema, nunca. Es simplemente cuestión de trámite. Es aprender en qué momento tú tienes que hablar mucho. Y en qué momento tienes que, lo voy a decir, callarte la boca y escuchar. Y te lo digo de una forma fuerte, puede ser que a muchos no les gusta, pero yo lo aprendí desde hace mucho tiempo. Y si tú estás alrededor de muchas personas, supongamos que estás alrededor de los estudiantes de 5 años y estás dando clases, puede ser que te topes con un chico genio y que tenga 10 veces más intelecto que tú, 10 veces más temas que tú sobre cuáles tratar. Ahí tienes que escuchar, ahí tienes que escuchar, pero supongamos que estás enfrente de una clase de niños de 5 años. Tú eres quien tiene que hablar, por supuesto. Pero si tú estás hablando de negocios y estás alrededor de Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, Richard Branson, ¿sabes qué pasa? Que en ese momento tú tienes que tomar tu boquita, tus opiniones, empaquetarlas, ponerles una moñita y ponerlas a un lado. Todos mis pensamientos, argumentos, meditaciones, reflexiones, sabidurías, perlas de oro, yo me las guardo para una próxima reencarnación o para cuando esté dando una clase a los niños de 5 años. Todos mis pensamientos, debes comprender eso, es fundamental si quieres mejorar en tu vida. Mejorar en tu vida muchísimas veces no se trata de la información que tú investigas, que tú recibes, que tú buscas, que tú aprendes. Es de cuando escuchas a aquellas personas que tienen una sabiduría y que han desarrollado metodologías productivas, metodologías productivas. Aprende entonces, entiende que puede haber seres humanos en este planeta que tengan metodologías más productivas que la tuya. Y aprende a escuchar, aprende a escuchar tremendamente porque vas a recibir tantísimos beneficios como tú hoy en día no eres capaz de imaginar. Te lo garantizo, te lo garantizo. Si tú aprendes a escuchar, vas a obtener más beneficios que nada en la vida. Si tú aprendes a saber en qué momento hay que callarnos y en qué momento tenemos que vomitar ahora sí nuestro intelecto y darnos gusto con todo lo que hemos aprendido, vas a aprender muchísimo. Hay muchísimas ocasiones en las cuales yo llego y hablo, hablo, hablo y hablo porque es el momento. Y hay otras ocasiones en las que lo que hago es callar. También cuando estás frente a un necio, más te conviene callar. Porque si tratas de darle un consejo a un sabio, ¿sabes qué hace? Se calla y escucha. Si tratas de darle un consejo a un necio, se molesta, se enoja, se enciende, el estómago le arde. Y no escucha. Entonces también estás perdiendo el tiempo. Hay dos momentos en los que debes callar. Cuando conoces a alguien que conoce más que tú y cuando conoces a un necio. Ahí también es mejor callar. Es mejor, sí, claro, dale una palmadita en la espalda. Si tú crees que tu método es el adecuado, perfecto, que te vaya muy bien. Dale. Tristemente sabes que va a sufrir cuando se dé cuenta que esta metodología no funciona. Va a haber perdido tiempo, recursos y oportunidades. Pero si es una persona necia, como te digo, cuando tú quieres aportar, se va a enojar, se va a molestar. No hay necesidad de molestar a nadie. No hay necesidad de hacer pasar malos ratos a nadie. Aquí estamos para disfrutar y para aprender con quien quiera aprender. De eso se trata el Club de la Mente, chicos y chicas. Entonces, fíjate, voy terminando la transmisión. Yo creo que me tardé muchísimo más de lo normal. Pero me encanta, este tema me encanta. Porque, ¿qué te digo? Ustedes piensan que yo hablo mucho. 90% del tiempo estoy callado. 90% del tiempo estoy callado. Debemos aprender a escuchar. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es el gran secreto para conversar. Conversar. Sabe que el reto de trabajar con personas distintas a ti y afrontar eso es la mejor manera. No todos van a ser iguales. Y aprender a tratar con todos estos seres humanos distintos, pues, es fundamental. Esto es el reto del Club de la Mente. Leer mil libros en mil días. Se marean por mover mucho la cámara. Chicos, ya pronto voy a tener como tener la cámara parada, ¿no? En un solo momento. Porque, ¿qué voy a hacer? Más bien, estoy haciendo trabajo de hombro. Mil libros en mil días es mi objetivo, es mi reto. Inspirar a millones de personas en el mundo. Hacer que esto sea extraordinario. Inspirar realmente a personas en toda Latinoamérica. Enseñarles la ciencia de la vida. Compartir con todos ustedes. ¿A qué los invito? Como siempre, a que compartan la transmisión, a que se suscriban al canal de YouTube. En la descripción van a encontrar un enlace para suscribirse al canal. Vamos a estarles dando regalos a las personas que se suscriban. Y también a las personas que entren a la lista de WhatsApp. Excelente tema, ¿lo van a volver a ver más veces? Sí, a mí me encanta. Mi episodio favorito del Club de la Mente creo que es uno que se llama Soy Bárbaro. ¿Cómo ser un bárbaro? Hay muchos que me encantan, de hecho. Pero este es muy importante. Este es muy importante. Así que, vuélvanlo a ver, si no lo han visto. Un abrazo para todos. Compartan, suscríbanse, comenten. Nos vemos mañana, como todos los días, en el Club de la Mente. ¡Gracias!